En primer lugar, muy complacido por la invitación que nos ha cursado la asociación gremial, poder estar presentes acá en esta asunción de nuevas autoridades del gremio. Una gestión con su tiempo que ya culmina, después de una ardua tarea, año complejo, digamos, con el que dimos inicio. Y bueno, creo que Cecilia ha estado trabajando fuertemente y es importante la responsabilidad en este sentido de tratar de lograr trabajar mancomunadamente, sumar a la comunidad universitaria, sumarse también a los claustros, este creo que ha sido un desafío importante de la comunidad universitaria en Río Cuarto, sumarse a los claustros en los reclamos y bueno, entiendo que esta es una instancia que quizás tengamos que seguir trabajándola, pensando un poco en la situación que estamos viviendo. y bueno, realmente muy contento por Guillermo, es una persona a la cual conocemos, en mi caso particular, más allá como colega, digamos, el hecho de participar también en la facultad como docente, si bien es docente de exactas, pero digamos, participa en materias muy importantes de la carrera de veterinaria y bueno, muy complacido porque sabemos de la capacidad de Guillermo para trabajar, su dedicación, su empeño, así que estamos muy confiados y entendemos que obviamente va a ser lo mejor por la asociación gremial.